Bueno, pues nosotras participamos en el foro de Macunde porque creemos imprescindible coger el altavoz que este foro nos da para poder hablar de feminismo desde una postura claramente de izquierdas. Nosotras la actividad que hemos organizado es un videoforum con un monólogo, un discurso después de la directora Mabel Lozano, que se titula Mujeres 24 horas libres, es sobre prostitución, para denunciar la lacra que es este tema de vender a mujeres como pura mercancía. Está claro que para poder tener feminismo, para poder tener igualdad necesitamos la educación, la educación, por eso nosotros creemos que es transversal totalmente al feminismo y luchamos y pedimos una escuela pública laica de calidad para que nuestras jóvenes y nuestros jóvenes puedan salir de la escuela con la formación suficiente en feminismo y en igualdad.